bienvenidos a un nuevo vídeo y si los esposos mario hart y corina ribadeneira sorprendieron al anunciar que serán padres nuevamente en este día lleno de amor queremos compartir con todos ustedes que nuestra familia sigue creciendo a nosotros se nos adelantó esta hermosa sorpresa nos enteramos hace poco que seremos padres nuevamente y qué ganas de saber si es otra gorda o un gordito luego de anunciar la noticia corina y mario hart se tomarán unas vacaciones este segundo bebé es algo que ambos esperaban con ansias y ya los veremos pronto compartiendo más detalles de su embarazo en redes sociales ya puñito con papá puñito con mamá y puñito con lara eso y puñito con papá y puñito con mamá y puñito con lara y tú qué opinas déjame saberlo en los comentarios gracias por ver este vídeo suscríbete al canal y nos vemos en el próximo aquí en aegossip